Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y tenemos muy buenas noticias porque esto que venga una tipa que es pues un brazo armado mediático del gobierno de Tun que recibe subvenciones no se sabe de quién y que diga que ella ha venido el Espíritu Santo y ha decidido decir lo que es verdad y lo que es mentira utilizando pues unos poderes que ella misma se ha atribuido que haya perdido en un juicio pues tenemos que estar todos contentos. ¿Por qué? Porque vemos por ejemplo como Neutral pues dice más mentiras que verdades y verifica pues no verifica absolutamente nada porque amigos Neutral se está convirtiendo pues en un en una cuchilla contra la libertad de expresión. Y vamos a leerle la siguiente noticia dice el Supremo da la razón a Luis Pérez Alvise en su juicio contra Ana Pastor por su mensaje sobre Neutral. Señor Pérez cuéntenos exactamente qué dijo usted de la señora Ana Pastor y por qué le denunció esta señora. Bueno además publiqué las sesiones del juicio en donde salgo yo preguntándole bueno sale la señora Ana Pastor diciendo que no puede decirme de dónde ingresa 2,1 millones de euros porque tiene acuerdos de confidencialidad. Digo pero no sois vosotros el adalí de la transparencia y la neutralidad porque ese secretismo en las cuentas. Yo es verdad que accedo muchas veces a cierto tipo de información que por motivos estrictamente jurídicos no puedo publicar. Pero sí puedo publicar si se me demanda sobre su veracidad. Esto es un aliciente para poder hacer correctamente mi trabajo. Es decir si yo por algún motivo he accedido a las cuentas de Neutral he visto ciertas irregularidades ciertas cantidades masivas millones de euros que deduzo a procedencia. Y lo he publicado y me han llevado a juicio por eso y sale el abogado de Ana Pastor diciendo pero usted cómo ha obtenido esa información. Yo le digo la cuestión no es cómo la he obtenido la cuestión es ¿es veraz o no es veraz esa información? Es veraz. El propio juez Ver que no quiere presentar la cuenta pues obviamente gana el juicio. Insisto las sesiones están publicadas en Instagram desde hace... es que esto lleva cuatro años de pleito. Todas esas noticias donde sale Alvise Pérez condenado por... entre las cuales por ejemplo Ana se hizo eco la última vez que coincidimos en este programa. Son sentencias de telediario. No son sentencias firmes. Las dos únicas... es que yo voy a sentencias firmes en las que gano por mes. A usted no la he condenado todavía firme. Yo no tengo una sola... no es que no tenga una sola condena negativa en firme. Es que todas las sentencias en firme que tengo son victorias. Yo este mes le he ganado al señor Ábalos Meco en los tribunales. Le he ganado en firme a la señora Ana Pastore de los tribunales. Hace apenas unos meses he ganado cuatro veces en los tribunales ya en firme al señor Oscar Puente, actual ministro de Infraestructura. Al señor Salvador Illa, aunque se vaya a publicar después de las próximas elecciones. Es que son sentencias de sentido común. Me acusan de cosas que yo no digo nunca. Yo cuando veo una noticia del país con una captura de algo que yo no he dicho jamás, alucino. Esto me pasa constantemente porque se llama, igual que hay, un acoso judicial contra mí para ver de qué manera pueden asfixiarme económica o mediáticamente. Hay también una guerra de credibilidad. ¿Qué credibilidad tiene una sentencia firme del Tribunal Supremo frente a un titular del país? ¿Quién dice la verdad? El titular del país. Es que yo también. Y fíjese lo que voy a decir. Yo empatizo con Ana porque, claro, yo me pongo en su situación dentro de su espectro ideológico y ella es una mujer que, como intenta ser buena ciudadana, se informa, metiéndose en el país, en prisa, en el diario, en la sexta, etc. Y ve que pone, pero si yo lo entiendo, si usted ve que pone, al viceper es condenado por, viene aquí y me dice, es que tú has sido condenado varias veces. Es que yo entiendo su situación, pero ¿qué piensamos de esos medios cuando yo publico la sentencia judicial íntegra favorable? Es que no tengo ni una sola sentencia en contra. Es que he presentado el documento del Ministerio del Interior diciendo que no tengo una sola sentencia en contra, de verdad. Te queda todavía recorrido. O sea, que entonces usted, en vez de reconocer... Aquí no está más a Ana Pastor, pero realmente... ¿Cómo que le queda recorrido? Es que es la leche. Tiene otro juicio con Ana Pastor. Tengo no solo un juicio, tengo dos juicios con Ana Pastor, tengo dos juicios con el señor Eduardo Vinda. Y usted, en vez de disculparse por lo que me dijo el otro día, dijo que todavía has ganado, pero todavía te queda otro tramo. Realmente, o sea, el titular es engañoso. O sea, realmente no es que te den la razón a ti. Lo que dice es que estamos en un estado de derecho y que los juicios de valor y el derecho a la libertad de expresión en este país está recogido en un papel que se llama Constitución. Le tengo la sentencia aquí. Lo que usted está diciendo es lo que ha dicho el diario sobre la sentencia. ¿Ha leído usted la sentencia en PDF íntegra? Sí, he leído un trozo amplio de esa sentencia. No, no, ha leído lo que dice el diario. Le regalo mil euros en efectivo. Si lo que le digo no es verdad. La sentencia firme en PDF es que me la ha puesto. Si usted me acepta la apuesta, la sentencia firme de la Audiencia Nacional es estricta. Además, don Rojo, ¿yo le paso a usted una captura de parte de un trozo de una información? No, yo le paso a usted el PDF íntegro. La sentencia íntegra. Que se lo estoy diciendo de verdad. Que los medios de comunicación de este país son criminales. Que estoy intentando empatizar con usted. El director, por su derecho al honor, le pedía a usted mil euros y el Tribunal Supremo ha dado a entender que en este país la libertad de expresión y los cuidados de valor se respetan porque vivimos en democracia. Hablan de veracidad. No, no, no. Es que eso es lo que dice el diario de don Ignacio Escolar, que es un medio de comunicación altamente financiado por el gobierno de España. Es que las insisto, la verdad. Es que el resto de diarios no están financiados. Todos, todos. Ah, vale. Claro. Va a resultar que... Acabo. ¿Qué tiene más? Yo solo hago una... Las comunidades autónomas, ayuntamientos no financian. De acuerdo. Usted el otro día se puso a decir que si yo estaba condenado, que si cuántas veces me han hecho pagar, que ninguna, etc. Y no pasó nada. Ahora que le muestro incluso una sentencia firme del Tribunal Supremo, usted es incapaz. No solo de disculparse, valga la gloria divina, sino siquiera de decirme que te queda recorrido, chaval. Que él, básicamente, lo que me está diciendo el gobierno de España es, Oye, chaval, que tú estás ganando todas las sentencias a favor. No te preocupes que con las que te estamos metiendo, algunas te caerán. ¿Qué va a pasar con la de Carmen? Algunas te caerán. Me parece vergonzoso. ¿Qué va a pasar con la de Carmen? A mí me parece una excelente noticia que el Tribunal Supremo... Que le dijiste que tenía un respirador en su casa... ¿Y qué pasó con ese juicio? Pues que ahí está, todavía pendiente. ¿Hay una sentencia firme sobre eso? No, todavía no, porque todavía no se ha celebrado. ¿Tiene usted alguna sentencia firme que se haga la cara o de escucharme? Todavía no se ha celebrado, pero la señora Carmena... Es que yo le puedo denunciar a usted por robarme donuts en mi coche. Y le digo, usted está denunciada por... ¿Qué credibilidad tiene? Claro, pero es que usted sí que escribió con que la señora Carmena... Porque era verdad, porque recibió un respirador en su casa, que tenía una imagen. Es que era verdad. No era cierto. Cuando me condenen, no hablamos. Lo que quiero explicar, porque claro, como... Era cierto. ¿Tiene usted una sentencia en contra? No. Todavía no está. No se va a disculpar. La señora Carmena ha dicho que eso no era cierto. La señora Carmena puede decir misa y Zapatero dice que no tiene contactos con el narcotráfico. Y por eso está solo con ella. Y Pedro Sánchez, que es el presidente más democrático del mundo. Y la UF, que actuó correctamente dándome una paliza a mí y a 30 personas más. Entonces, cuando veas y presentes ese respirador de que efectivamente... Ahora vamos por el respirador de Manuela Carmena. Cuando estamos hablando de una sentencia en firme del Tribunal Supremo, discúlpeme, quien le dé más credibilidad al diario de Ignacio Escolar o cualquier pamfleto socialista al alto tribunal de este país, yo es que me descojono. Yo alucino. No se va a disculpar hoy. Vamos a dejar que hable... Hoy no te dan la razón a ti. No me dan la razón a mí una sentencia que gana en firme del Tribunal Supremo. No me dan la razón. De hecho, que tiene sus fallas. Que tiene sus fallas, que es que al final puedes decir lo que te dé la gana. Es que yo alucino. Es surrealista. Una verificadora, que eran los que iban diciendo lo que era verdad y lo que era mentira. Resulta que han perdido en el Supremo porque no dicen la verdad. Pero es que no solamente ha sido esa verificadora. Es que, y yo recuerdo un caso porque lo he tenido muy cercano, porque lo conozco, que es Rafa Marcos, que resulta que es que la señora Irene Montero dijo que era un maltratador. Y otra periodista que se llama Ana Pardo, me parece. De veras, Ana Pardo, de veras. Sí, sí. Dijo que era un maltratador y que había abusado sexualmente de sus hijos. ¿Directora de uno de los medios de eso de los que se informaron? Tremendo, tremendo. Y todas las cosas que dicen sobre nosotros, sobre Vox, sobre Vox, es que hay tantas cosas que dicen que son mentira, pero mentira, tergiversado, no dice la verdad. Es la desinformación. Es una estrategia que está montada por los globalistas, por cierto. Y por Vox. 20, 30. Vox dice la verdad. Yo siempre digo la verdad. No, Vox no dice la verdad ni, vamos, ni aunque pueda. Ni aunque pueda. Que quien no dice la verdad son aquellos a quienes tú defiendes. Ni aun queriendo. Aquellos que cada vez que toman una decisión la toman en contra de los ciudadanos. Eso y Vox siempre dice la verdad. No, no dice la verdad. La cosa es la de esta conversación. Decís media mentira, la mentira es la mentira. Yo soy encantada, soy hermano cuando me imputan. Estoy encantada de que Alvice haya ganado su... Pero yo quiero leerle, quiero leer la siguiente... Ana Pardo. Quiero leer la siguiente noticia. Y la siguiente noticia dice lo siguiente, para que vean ustedes cómo la información se puede llegar a retorcer, ¿no? Dice el Supremo avala que el ultra avise insinuará sin pruebas... Es que es la leche. ...que la empresa de la periodista Ana Pastor comete irregularidades. El señor Alvice Pérez, el Supremo avala... Es que no es verdad. ...que el ultra, Alvice Pérez, insinuará sin pruebas que la empresa de la periodista Ana Pastor comete irregularidades. O sea, ¿esto cómo se puede comer? A ver, explíquese titular para que la gente lo entienda. Primero, quien lo ha redactado, sea analfabeto... Es amigo suyo. Bueno, no, me odian encarecidamente. En fin, pero bueno, las diferencias ideológicas en la guerra que es la política yo las puedo entender. Pero claro, con una sentencia judicial firme, yo soy malo, gane o no. Es que es la leche. Dicho lo cual, no solo eso, yo publiqué, de verdad, que lo podéis ver en Instagram, las sesiones del juicio, en donde Ana Pastor reconoce que cobró esos 2,1 millones de euros, pero que no puede decir de qué forma. Le preguntamos a doña Ana Pastor frente al juez, el propio juez le pregunta, insisto, está en Instagram, diciéndole, bueno, señora Pastor, se le está usted preguntando por el enchufe de su hermana. Y dice ella, bueno, pero es que eso es conocido. O sea, reconoce que lo que ella decía, que era un bulo, era verdad. Que su hermana Mercedes Pastor está enchufada en un gabinete de comunicación de un ministerio del gobierno de España. Obviamente ya hay intereses económicos ahí. Y también, y ya acabo, se dice textualmente, no que mi información no sea veraz, porque el propio abogado de Ana Pastor lo reconoce en sesión de juicio. Entonces, ¿cuál es la cuestión? El problema era que ellos no tenían la capacidad de imaginarse que yo iba a ir al Supremo. Sí, es verdad. Porque, y lo siento que lo diga, las audiencias provinciales en materia de justicia están controladas por los PP y por los PSOE y por, en fin, unas cuantas décadas de tráfico de favores y de influencias. Yo muchas veces gano en primer instante, que son los jueces, que son más tal, luego las provinciales las suelo perder y luego los supremos los gano. Pero es importantísimo porque él decía que había una financiación de esa empresa que decía lo que estaba bien, lo que estaba mal, que a nosotros nos decía barbaridades. Inductora de censura de cuentas. Y entonces, claro, ¿y quién le pagaba? Porque, claro, se ha quedado la sentencia diciendo que no es así. Pero ¿quién paga? Empresas americanas. ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás de esas empresas verificadoras? Que son los que decían a quién se le podía censurar o no. Porque ahora está el control de la información. Dentro de toda esta locura de la Agenda 2030 está el control de la información. Ya lo dijo el otro día Ursula von der Leyen, ¿no? Que esto había que controlarlo porque si es que había mucha desinformación. Ellos son los que deciden lo que está bien, lo que está mal. O sea, que es muy importante para el vice porque ha ganado. Pero lo que es mollar es ese dinero de quién viene. ¿Son ellos los que deciden lo que está bien y lo que está mal, lo que es verdad o lo que no? ¿Que pueden decidir que un medio de comunicación como este está diciendo una mentira? Y una pregunta, además. Porque eran aquellos los que tenían el fact-check. El fact-check. El fact-check, sí. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver que es que esto es muy, muy serio lo que ha pasado en España. Y yo creo que esto es un gran logro por parte de alguien como al vice que ha conseguido llevar a alguien intocable. Porque son intocables, eran intocables. Y claro, tienen que estar muy nerviosos. No, nerviosos no. Tiene otro... Le queda uno pendiente. Por otra causa, con Ana Pasto, por más dinero. Es que yo siempre voy a tener causas judiciales abiertas. No, ya lo sé. A mí siempre, pero le voy a explicar por qué. La probabilidad es altísima contigo. Pero, pero, no, es altísima, claro, porque yo me la juego. Porque me dedico a la investigación y a la información. Y porque tenemos en este país una constitución que avala la libertad de expresión. Porque usted no tiene dos millones de suscriptores en España. Este país avala la libertad de expresión. Pero insisto, es que yo entonces soy el malo siempre. Usted es incapaz de disculparse y usted es incapaz de decir, oye, has ganado el juicio. Es verdad que me equivoqué. Ni con una sentencia del Supremo. Pero ¿dónde tengo que ir? A Gandalf, a que me, a Rey Dios, a que me diga te perdono por tus pecados. No, 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 no. Me lo he dicho. Que tenemos en este país, que incluso la jefatura del Estado, la libertad de opinión y de expresión. Entonces, es muy difícil. Bueno, y por eso tengo el antebrazo fracturado. Que lo tiene la democracia. Tengo el cuerpo amoratado y el brazo fracturado porque en este país se puede uno expresar libremente. Seguro que sí. Seguro que sí. Dicho lo cual, yo creo que el socialismo, yo creo que este programa se estudiará en las facultades y en las universidades en el futuro en España para demostrar lo que es, de verdad, el virus psicológico que es el socialismo. Que es lo que usted está demostrando hoy aquí. Eso es un virus. Señores, espectadores, tengan cuidado porque si ustedes no hablan a sus hijos de política, vendrá alguien de izquierda a hablar por usted. O sea, el pluralismo político es un virus para el señor Alves. Usted puede ver hoy en este programa la enfermedad mental que eso es. Y la democracia es un virus para el señor Alves. No, no, el pluralismo de la democracia no. Hombre, pobre Trevijano, si lo oyera que encima estuviera usted diciendo eso. Bueno, una socialista defendiendo a Trevijano, esto es maravilloso. Obvio. Esto es apoteósico. El partido político no se puede expresar en la mayoría de los medios, no llegan los mensajes reales, llegan completamente distorsionados, dicen mentira tras mentira sobre nosotros. Hombre, que si utilizáis miles de canales de redes. En las redes sociales se puede saber y esto de verdad que es un gran logro el demostrar que se le puede, que ha quedado en una sentencia demostrado que había una financiación por parte de alguien que no se sabe, de un verificador que es el que decía lo que estaba bien o censuraba la información o no. Es una empresa privada. Pues amigos, están escuchando ustedes a nuestros tertulianos, pero queremos saber la opinión de todos ustedes y para eso vamos a conectar con nuestro querido Nayib Guzmán. Buenas noches, Nayib. Cuéntanos, que me están comentando que está el teléfono hirviendo directamente de la multitud de mensajes que han mandado. Así es, Jesús. Buenas noches para ti, para todos los tertulianos y por supuesto para toda la audiencia. Como lo acabas de decir, los mensajes no paran de llegar porque a lo largo del programa habéis hablado de diferentes temas, pero los más populares, esos mensajes, esas peripecias que usted tiene, aquí la vamos a responder. Voy a comenzar leyendo los comentarios de YouTube, porque Blanca Rosa dice, doy mis condolencias a la Guardia Civil por la pérdida. Marlaska debería dar explicaciones de todo. Mientras tanto, Fernanda, mientras la Guardia Civil pierde la vida ante los narcotraficantes, Marlaska entierra la cabeza de la vergüenza en la que somete a España. María nos hace llegar este comentario. Deberíamos pedir que solo en la presidencia esté el más votado y no por el que más partidos sume Jesús. Mientras tanto, paso rápidamente a los mensajes en WhatsApp, porque aquí es donde se pone rojo la cosa. Alberto, si Barlaska no dimite, las fuerzas de seguridad deberían desobedecer sistemáticamente hasta que las exigencias del pueblo español se escuchen. Por supuesto, también uno de los temas más comentados por parte de Bárbara y toda la comunidad, todo nuestro apoyo y solidaridad a Alvice y su hermano, a todos los españoles que sufren las consecuencias del régimen dictador español. Esto es el comienzo, dice Ernesto. Alvice es desde ya el líder que necesitamos en España. Finalmente, este mensaje que lo acaba de tomar a último minuto referente al tema de Ana Pastor. Marcos comenta, vaya periodista, no está al servicio de la verdad, Jesús. Pues Alvice, bueno, va a ir a referencias a usted. ¿Es un futuro líder político español usted? Yo, bueno, pues no lo sé, me encerrarán antes, porque claro, hay tan la afán de condenarme. Yo es que, de verdad, y ya por cuestiones estadísticas, seguramente me condenen, joder. Por algo me tendrán que condenar. Si me gasto el equivalente a un Land Rover al año solo en abogados. Pero claro, también digo que soy el único, y me voy a autoconsiderar el medio de comunicación, que no tiene una sentencia en firme en España. El país, prisa, tres media, media sed, por ocultar violación de una concursante de gran hermano. El diario tiene varias condenas en firme. O sea, quiero decir, porque a mí se me exige mayor grado de credibilidad que a los medios de comunicación. Pregunto. Pues, Najín, estas son las palabras de nuestro querido Dalbise. Recibe un fuerte abrazo por estar aquí con nosotros. Gracias, Jesús. Que pasen buenas noches. Y a todos ustedes les voy a dar una recomendación. El principal riesgo de tener alto colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerla. Algunos no son modificables, como nuestra edad, antecedentes familiares. En otros casos sí podemos actuar, como tener un estilo de vida saludable. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también los citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural. De venta en parafarmacias, tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y amigos, recuerden, acaben con el colesterol, con Divecol Forte. ¡Se nos acabó el tiempo! Muchísimas gracias, doña Ana. Muchas gracias. Doña Ana. Doña Ana. Doña Ana. Ha visto en el otro parte de cada uno. Ya, ya, ya. Doña Arancha, un placer. Pues nada, un placer. Y esperemos que las cosas, bueno, por lo menos, no sé si irán mejor, pero luchar vamos a luchar. Don Alvise, un placer, mejores de usted y felicidades por esa sentencia. Muchísimas gracias y gracias por dar cabida a la libertad y a la realidad aquí. Eso es un placer. En la Casa de la Libertad, amigos, le deseamos a todos ustedes que sean buenos, que Dios los bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden, como siempre, cuando uno dice la verdad, muchas veces corre muchos peligros. Hasta mañana. Hasta mañana.